Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano, que gusto y privilegio saludarlos y saber que están listos para la lectura del devocional de hoy que se titula No te rindas, seguramente muchas veces has escuchado que una persona le dice a otra No te rindas, sigue adelante, seguramente te lo han dicho a ti y hoy el Señor nos está diciendo esto a través de su palabra Vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo 8 ¿Listos? Leamos juntos El Señor mismo marchará al frente de ti, estará contigo Nunca te dejará ni te abandonará No temas, ni te desanimes ¿Ves qué lindo el versículo de hoy? ¿Saben? La sensación de aprender a andar en bicicleta sin las ruedas traseras de apoyo es como aprender a volar ¿Te ha pasado alguna vez? Sé que muchos de ustedes ya pasaron por esto, quizá otros no y se están preparando Si tienes tu propia bicicleta, sabes a lo que me refiero Por supuesto, cuando se aprende hay que estar preparado para varias caídas Son esas caídas las que van dando seguridad y destreza ¿Saben? Amber Neven fue hospitalizada a los 4 años por meningitis espinal Los médicos no le dieron esperanza de vida Y dijeron que en caso de que sobreviva quedaría con secuelas cerebrales y pérdida de audición O sea, no podría escuchar Algunos amigos de sus padres comenzaron a orar por ella Y Amber se recuperó de esa terrible enfermedad Como consecuencia empezaron a asistir a la iglesia Y Amber aceptó a Jesús como su salvador Ella creció y mostró su amor por el deporte Llegó a ser atleta y sin embargo siendo corredora Enfrentó algunas fracturas que le obligaron a dejar el atletismo Pero fue perseverante y paciente y decidió no rendirse Se desarrolló como ciclista Amber llegó a ser una profesional del ciclismo a nivel internacional El año 2007 fue diagnosticada con un melanoma Cáncer de piel Sin embargo, perseveró, continuó luchando como deportista Y fue seleccionada para los mejores Para los Juegos Olímpicos del año 2008 y 2012 A pesar de las lesiones graves y accidentes ¿Cómo puedes ver la vida? Es interesante, ¿verdad? La vida de Amber no ha sido fácil Sin embargo, desde pequeña permaneció firme en su fe Confiando en Dios Confiando en que Dios la guiaba Que guiaba su vida y que nunca la abandonaría Ella era un testimonio de fe y perseverancia Para los que la rodeaban En una conferencia dijo lo siguiente Vive una vida que refleje a Cristo Caminando de una manera que honra a Dios Los cristianos necesitan ver a cristianos Que vivan vida cristiana Así de fácil, amiguitos Las personas que llegan a ser buenas en algo Como buenos músicos, buenos ciclistas, atletas, artistas o lo que sea Son personas que debieron perseverar a pesar de las caídas Del desánimo, la crítica y de otros muchos obstáculos Por lo tanto, no pierdas la paciencia Sé perseverante como Amber Sabiendo que Jesús va contigo Y te sostiene en todo momento Qué lindo, devocional el de hoy, ¿verdad? Que nos insta a no rendirnos A perseverar Junta tus manitas Cierra tus ojitos Para hablar con Dios Querido Padre Celestial Muchas gracias Porque hoy a través de la Biblia Tu Palabra Santa Nos dices No te rindas No te rindas El Señor mismo marchará al frente de ti Y estará contigo Y nunca te dejará No te abandonará No temas Ni te desanimes Este es el mensaje para nosotros en este día Gracias Señor Porque con la historia de Amber Aprendemos que a pesar de las dificultades De las luchas De las secuelas Que pudo haber tenido Señor Tú hiciste de ella una gran deportista Y un gran ejemplo de una cristiana Así como lo hiciste con ella Puedes hacerlo con nosotros Nos ponemos en tus manos Para que tú trabajes A través de tu Espíritu Santo en nuestra vida Gracias en el nombre de Jesús Amén Amén amiguitos Recuerden compartir este devocional Recuerden que los espero mañana Aquí en nuestro pan cotidiano Y sobre todas las cosas Recuerden que Jesús Va con ustedes Y que los sostiene en todo momento Por eso No se rindan Hasta mañana Y que el Señor los acompañe No se rindan 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 Gracias por ver el video